Perseverancia Todos tenemos algo que contar A veces en 5 minutos A veces en más Cuéntame algo de tu vida Con quien sueñas, con quien caminas Cuéntamelo ahora Te quiero conocer Si tuviéramos que elegir una palabra para este hombre sería perseverancia Él es abogado, es contador, ploteador, chofer profesional Hace de todo, pero él quiere ser conocido como cantante Tiene 11 CDs, canta guainitos, es jaugino de nacimiento Y quiere contar por qué busca la felicidad Hoy tengo 5 minutos con César Inga ¿Qué tal César? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa César, ¿por qué no te cansas de cantar guainitos? Porque claro, tú me has dicho antes que es muy difícil hacerse conocido ¿No es cierto? Sí, pero como cuando uno lleva en las venas eso Ese bichito del canto Como mi mamá es compositora también Entonces interpreto sus temas Y ella también se inspira en mi vida Ya Pues sacó una canción de Provinciano Donde plasma que yo vengo a la capital y triunfo Y ya se logró ¿Tú eres abogado? Contador A ver, si tuvieras que describirte ¿Qué dirías de César Inga? ¿Quién es César Inga? No sé, es todo Es lo máximo De no haber tenido nada De haber estado descalzo Calachaki en la sierra Y ya Con mis abuelitos Pastoreando pues Ovejas Carneros Ahí, vacas Ajá Entonces a llegar a ser lo que soy Pues estoy muy agradecido a A mi madre ahí de Mendoza Claro A mi padrastro de Hiberto Quinto Palacio Ajá Porque a mi me abandonó mi padre antes que yo nazco Porque él pensaba que iba a salir feo Pero se peló creo Saliste lindo Sí ¿Y por qué te estás emocionando? ¿Qué estás recordando? Es que es Es emocionante pues contar lo que uno ha pasado pues chiquito ¿Qué has pasado de chiquito César? Muchas cosas Se te cierran las puertas Entonces este Has sido un niñito jalachaki Claro pues avanzando ahí A veces un solo pantalón Una sola camisa Pero Pero todo se puede Poco a poco Por eso dice que eres lo máximo Exacto Exacto Yo te doy la razón Y Tu mamá te tiende cuando tienes 15 años 15 años Y cuánto pues Cuánto dolor ella había sentido Este En las espaldas Trabajando de peón en la chacra Entonces este Marginada ¿Cuál es tu? Por la sociedad Imagínate Por ser mamá soltera Claro pues Te señala La gente te señala Pero no sabe la verdad Entonces Exacto Esas cosas a veces Duelen un poco Pero ya va pasando Va pasando Y se van rompiendo prejuicios Claro ¿Cuál es la primera escena del niño César En el campo? Del niño cuidando sus animalitos ¿Cuál es esa primera escena que viene a tu mente? Feliz Feliz Sin preocupaciones Sin nadie ¿En dónde estás? En Guantájar En el cerrito ahí Comiendo pues este Nos llevábamos este La lata de atún Y hacíamos chancalas Con azúcar Con la lupa Prendíamos el El fogón ahí Y calentábamos Ya salió una chancalca ¿Ya cantabas guainitos? Sí Desde chiquito me hicieron cantar En el jardín inicial En Mantaro El tema banderita 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 Bandera peruanita Que bonito jugaremos En los carnavales Ya Entonces me hicieron cantar Y pues De allá pues creo que Después estuve en un grupo parroquial En la iglesia O sea Siempre has querido cantar Se me presentó la ocasión para cantar Ajá Porque yo trabajaba y trabajaba y trabajaba y trabajaba Y justo tenía tiempo para ir a la iglesia Y cuando dices yo trabajaba, trabajaba, trabajaba ¿Qué significa? ¿En qué trabajabas y trabajabas? Por decir de mozo en el restaurante Que tenía mi mamá en nuestro restaurante Y trabajaba de mozo Después en la noche se decía de cocinero A los 11 años Lomo saltado Arrochado Fatallarín Sí, era bonito porque Me tocaba a mí, ¿no? O sea Me han dejado hacer las cosas Porque Ajá Y no había otro que ganar Entonces tenía que hacerlo yo Estoy leyendo Y no sé si me estoy equivocando Mucho optimismo Incluso dentro de las dificultades Exacto Nunca te has dejado vencer Nunca has dicho Bueno No importa Porque hay gente que se queja mucho De su pobreza Del origen Y yo agradezco hasta que me hayan abandonado O sea Agradezco todo Porque por algo me han abandonado Por algo soy de otra manera Porque yo tendría que quejarme ¿Para qué? ¿Cómo lo cambias a esa persona? No lo cambias No se puede Claro ¿Cómo a la persona que te cierra la puerta Cuando le das un CD? ¿Cómo le cambias? No lo puedes Le vas a demostrar Y cuando te levantas todas las mañanas Y te miras al espejo ¿Qué te dices a ti? Yo soy Yo mismo soy Yo mismo soy Claro Y sigo Y claro O sea No hay por qué ponerse triste Y a mis hijos les digo Cada día Aprendan lo que hago yo ¿Cuántos hijos tienes? Dos hijitos Y Jefferson Y Jennifer Y mi esposa Esa idea Y ahí les dices No hay que estar tristes No hay que estar tristes Aprendan lo que he hecho yo Y cuando ellos te dicen ¿Qué has hecho papá? ¿Qué les contestan? Ya saben todos Y ya saben todos Cuenta Yo también voy a ser igualito O sea Me estás diciendo que uno no tiene que avergonzarse de nada De nada Porque lo vas a lograr Lo vas a hacer Nadie tiene que avergonzarse de nada Y lo vamos a lograr todos juntos Y hay que enseñar a los demás Yo enseño Lo que yo he aprendido Les enseño Les digo Hagan como yo Y van a ver Cesar Inga Me encanta verte conocido Gracias Y tienes que seguir cantando Exacto Vamos a seguir Y ya estamos en la once En la once Y tengo para grabar Once producción Perfecto Tú sigue Y acá tengo los CDs Muchas gracias señor Se terminaron así Dios mío Solo cuatro Ya no pues La próxima de atrás es las once Un paquete Un paquete Gracias Cesar Inga Muchas gracias 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 por venir al programa Guau Todos tenemos algo que contar A veces en cinco minutos A veces en más Cuéntame algo de tu vida Con quién sueñas Con quién caminas Cuéntamelo ahora Te quiero conocer Con quién sueñas Con quién sueñas Quargan bien Con qué Con qué Con qué Con qué Sh bidding Con qué Con qué Con qué Qu cans following Con